Buenaventura fue epicentro de la primera mesa técnica de salud, la cual fue suscitada por la Defensoría del Pueblo tras sus inspecciones realizadas al Hospital Luisa Blanques de la Plata. Sin embargo, desde la gerencia del hospital se esperaban soluciones inmediatas en cuanto a la estabilidad financiera, puesto que esta situación no es desconocida. Es un tema que se viene informando desde el año inmediatamente anterior. Pues no llenó las expectativas que teníamos las instituciones de salud. ¿Qué expectativas tenían? Pues que se dieran lineamientos sobre un apoyo tangible, real, en cuanto a la llegada de recursos que necesitan las entidades. Sabemos que si bien hay cosas que podemos hacer nosotros desde el punto de vista personal y de nuestra labor diaria en cada puesto de la institución, también sabemos que necesitamos mucho apoyo financiero que nos permita desarrollar estas actividades de la mejor forma y en tranquilidad laboral. Pienso que hoy puede darse ya la solución a las dificultades que hemos tenido con ellos. Pues ya entendieron, creo yo, que fue una actitud que no correspondía con el momento que está pasando la entidad y a raíz del ingreso del interventor. O sea, no podría esperarse ya que el interventor no llegaba con dinero para poder solucionar sus inquietudes, pero sí con el ánimo y el trabajo para trabajar en conjunto y lograr las metas que permitan que sus pagos sean oportunos. Mientras que se esperan buenas noticias por parte del gobierno nacional, desde el hospital se informa que en los próximos días la situación de los especialistas podría mejorar, pues han encontrado una salida que les permita continuar con su labor para que así el centro asistencial cuente con los profesionales y así avanzar en la atención a los bonaverenses en su área urbana y rural.